Flor y Canto presenta Jesús les hizo este comentario ¿Piensan ustedes que aquellos galileos Porque les sucedió esto Eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten Perecerán de manera semejante Y aquellos 18 que murieron aplastados Por la torre de Silué ¿Piensan acaso que eran más culpables Que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten Perecerán de manera semejante Entonces les dijo esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada En su viñedo Fue a buscar higos y no los encontró Dijo entonces al viñador Mira, durante tres años seguidos He venido a buscar higos en esta higuera Y no los he encontrado Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó Señor, déjala todavía este año Voy a aflojar la tierra alrededor Y a echarle abono para ver si da fruto Si no, el año que viene la cortaré Palabra del Señor Mis queridos hermanos El pasaje evangélico de hoy Tiene algo muy importante Que es la bondad de Dios Ese Dios que nos espera Espera nuestra respuesta Pero la está esperando Tiene dos partes podemos decir El Evangelio de hoy La primera es del versículo 1 al 5 Que presenta una doble invitación A la conversión En el primer episodio La matanza de algunos galileos Mandada a ejecutar por Pilato Mientras ofrecían sus sacrificios Lo que hace Jesús primeramente Es rechazar una creencia popular Según la cual cualquier desgracia Era considerada como castigo Por determinados pecados Era una manera cómoda De tranquilizar la propia conciencia Evitando una lectura más profunda De los hechos Y esto hacía mantenernos En la superficialidad Y hasta en la indiferencia Por eso Jesús invita En cambio a sus oyentes A dejarse interpelar directamente Por aquello que había sucedido Ante sus ojos Después de haber rechazado dos veces La creencia popular afirma Si ustedes no se arrepienten Perecerán de manera semejante Por eso el arrepentimiento En la conversión Significa aquí no solo el abandono De aquella creencia superficial A que nos hemos referido antes Que era como castigo Sino sobre todo la invitación A leer en aquellos hechos Un llamado de Dios A transformar el propio corazón Y la propia vida Así como acontece hoy Ante todo lo que vivimos Estas situaciones Y no solo la pandemia Todo lo que vivimos ¿Qué nos pide el Señor? Tenemos que crecer En ese ser de hijos de Dios Por esto es importante No pasar indiferentes Ante los acontecimientos De cada día Grandes o pequeños Sino dejarnos convertir Constantemente por ellos Con el esfuerzo de leer Ahí el mensaje de Dios Para cada uno de nosotros Y para todos los seres humanos Sabemos lo que pasa Con los migrantes ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? La segunda enseñanza De este pasaje evangélico Nos las da la parábola De la higuera Podemos decir que Mateo y Marcos Hablan de una higuera de verdad Que Jesús habría encontrado A la entrada de Jerusalén Y habría mandado secar Porque aquel año No había producido fruto Lucas prefiere Transformar el episodio En parábola Dándole además Un significado diferente Que es más De benevolencia Y de espera Que de juicio Y condena En esa capacidad De esperar El dueño de la viña Manifiesta su gran benevolencia El Evangelio Tiene en cuenta Los ritmos De crecimiento Del ser humano Tenemos un Dios Benevolente Que nos espera Por esto Solo en un trabajo Lento Se lleva a cabo La transformación profunda Del corazón Y por eso Jesús Tiene paciencia Y nos espera Pero nos espera Para que llevemos fruto En el momento oportuno Y no para que Seamos estériles En un comportamiento Perezoso La paciencia divina Es señal de la benevolencia De Dios Pero es también Señal de juicio Que será ciertamente Más grave Para aquellos Que no hayan sabido Aprovechar su paciente Espera Es lo que nos recuerda El pasaje De la primera carta A los corintios Que escuchamos hoy En el que San Pablo Relee algunos Acontecimientos Del éxodo Israel sintiéndose Demasiado seguro Por las innumerables Intervenciones salvadoras De Dios A favor suyo Se engañó Pensando que eso Le garantizaba Ya el poder Llegar a la conquista Definitiva De la tierra prometida No permaneció Fiel a su señor Sino que se abandonó A la idolatría Y a la fornicación Por eso La mayoría de ellos Desagradaron a Dios Y murieron en el desierto Mis queridos hermanos Nosotros seamos fieles No nos confiemos Dios nos espera Para que demos Mejores frutos Por esto Mis queridos hermanos La parábola De la higuera Que no da frutos Se nos aplica Directamente también A cada uno De nosotros Por eso Preguntémonos ¿Podría quejarse Dios De que tampoco Nosotros damos Los frutos Que él esperaba? Mis queridos hermanos Dios Cada día Quiere ayudarnos Quiere liberarnos Pero preguntémonos ¿Nos dejamos liberar Nosotros? ¿O ponemos resistencia? ¿Estamos dispuestos Entonces ahora En esta cuaresma A seguir los pasos De Jesús Para vivir su Pascua? Demos gracias De que Jesús Está intercediendo Por nosotros Ante el Padre Como el viñador Por su higuera Déjala todavía Este año A ver si da fruto Que maravilloso El Señor Nos da todavía Esta oportunidad Fabio Este es un año De gracia Para ti Aprovechalo Cuaresma Es un tiempo serio Es un camino De conversión Tiempo de reconciliación Y nueva vida Tiempo precisamente Para que dejemos Que el Señor Trabaje la tierra Nuestro corazoncito Para que demos Mejores frutos Y sabrosos frutos Y no olvidemos Que el Señor Es compasivo Y misericordioso Pero está esperando También nuestra respuesta Paz y bien Bendiciones Y demos la respuesta Que el Señor espera Señor quiere saborear Nuestros frutos Como quería saborear Los frutos De esa higuera Bendiciones Feliz domingo Feliz convivencia familiar Feliz día del Señor Paz y bien para todos María reina de la paz María reina de la paz Adiós Adiós ¡Gracias!